Por eso traemos también a esta Cámara hoy un asunto que sería escandaloso en cualquier sitio, en cualquier momento del tiempo, excepto hoy en España. Me refiero a la situación que se ha producido en Cataluña con el vergonzoso apoyo del separatismo al conocido como Imán de Reus. Solo en España y solo hoy en día podría producirse una situación parecida. Por eso hoy en Vox traemos la proposición para, en primer lugar, ejecutar de forma inmediata la orden de expulsión del salafista Mohamed Saeed Badawi. En segundo lugar, ordenar la expulsión del territorio nacional de cualquier persona, cualquier persona de nacionalidad extranjera que, bajo la cobertura, la apariencia de liderar actos de culto, de oración o de formación o de predicación, en las mezquitas, especialmente en las mezquitas salafistas, en realidad realicen actos de obra o de palabra que induzcan al odio o, peor, a la violencia, contra Occidente, contra el cristianismo, contra las mujeres, contra las tradiciones, contra España, contra los españoles, que es un verdadero riesgo en el que están los españoles y los inmigrantes que viven en este país. En tercer lugar, pedimos reforzar la presencia de miembros del CNI en Cataluña, así como reestablecer su actividad habitual en el País Vasco y en Navarra. En cuarto lugar, instamos al Gobierno en esta iniciativa a convocar de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional para adoptar las medidas oportunas para poner fin a las políticas que ponen en riesgo la seguridad, la soberanía, la unidad y la propia supervivencia de nuestra nación. En quinto lugar, esta iniciativa pide que procedamos, de acuerdo con los términos del artículo 155 previsto de nuestra Constitución, a la intervención, si es necesario, a la intervención de la Administración Regional Catalana con el fin de reconducir la situación hacia los ámbitos de legalidad y de cumplimiento de la normativa vigente y, por supuesto, de las sentencias judiciales. En definitiva, a reconducir la situación en favor del interés general de los españoles, especialmente de los españoles residentes en Cataluña. Y, por último, solicitamos dotar de los medios materiales y humanos necesarios al CNI y a las fuerzas y grupos de seguridad del Estado para que puedan realizar su labor. Creemos que hay que poner ya punto y final a este delirante rastro que está dejando el Gobierno, no solo en lo económico, de lo que hablamos con mucha frecuencia, y esta semana, sin duda, hablaremos en detalle, pero, como hemos visto también en otros aspectos, como la seguridad nacional. No olvidemos que la policía califica a este imán de, cito literalmente, radical de manual, extremadamente peligroso, al que hace responsable, y de nuevo cito literalmente, de la creciente radicalización del colectivo musulmán en España. Es de locos tener que soportar una declaración de apoyo a este individuo peligroso, extremadamente peligroso, según dice la policía. Pero solo en España, solo en Cataluña, solo hoy en día, se puede observar esto como si fuera algo natural.